Duélale a quien le duela Este avión le pasó como a Alex Todo por buscar gasolina Bueno, ahí lo tiene Bueno, después necesitamos corresponsales también en Guayana Poco a poco EBTV está creciendo Y vamos a seguir cubriendo no solo el territorio venezolano Sino vamos a estar en otras latitudes Donde ya tenemos corresponsales Y en otras donde vamos a tener Bien, vamos a regresar al tema de Colombia Y para mí es un gusto recibir nuevamente En las pantallas de EBTV a nuestro buen amigo El coronel John Marulanda Él es consultor en seguridad y defensa Y además es el presidente de la Asociación Colombiana De Oficiales en Retiro de las Fuerzas Militares Es decir, ACORE Y lo más importante, amigo nuestro Porque eso es lo que priva Mi querido coronel, un gusto Conversar con usted a esta hora de la mañana Carlos, muy buenos días Un gusto saludarlo también Bueno, coronel, estamos como quien dice Si estuviéramos hablando de una carrera de caballos Diríamos, estamos en la recta final Y a punto de un final de fotografía En lo que significa este proceso electoral Pero este proceso electoral El cierre de este proceso electoral Y permítame el preámbulo Yo estuve en Bogotá En la elección que ganó el presidente Duque Hace cuatro años Y ciertamente siempre Los últimos días La campaña se agudiza un poco Pero esta ha estado salpicada De práctica sucia De guerra De invenciones Y además De Advertencias amenazantes Para asustar a la población Como lo que hizo la señorita La infanta primera Sofía Petro Primera Entonces Quisiera Antes que entráramos en eso Que usted nos comentara Sobre esta publicación De la revista Semana Que da cuenta De una obligación Que habría Impuesto un tribunal Para que debatan los dos candidatos Y después entremos a analizar La campaña Aquí ponen Ordenan debate presidencial Obligatorio Entre Gustavo Petro Y Rodolfo Hernández Un tribunal superior de Bogotá Ordenó que se realice En un término de 48 horas Más tardar es jueves 16 Tiene que ser por la televisión pública ¿Esto procede? Bueno Legalmente Hoy en día Aquí en Colombia No hay un procedimiento Establecido En la ley Que obligue A ninguno de los candidatos A la presidencia O a otros eventos A participar activamente En ningún tipo de debate Es decir Bueno Ahí decía Al pie de la información No lo mostramos Pero yo se los comentaba Ahí decía Hay lugar a apelación Es decir Cualquiera de las partes Puede ir a apelar Y decir eso Que está diciendo el coronel Mira aquí no existe Ninguna reglamentación Que obligue A los candidatos Que se disputan La presidencia A debatir Bueno Zanjado esto Mi querido coronel Analicemos Este fin de campaña Un fin de campaña Con el tema De los petrovideos Con insultos Con la aparición De estrategias Para desprestigiar Y ensuciar El nombre De algunos Que ya ni siquiera Están en la contienda Una aseveración De asustar a la gente Si no gana Si no gana Petro Viene el caos El estallido social Pues mire Carlos Como usted lo dijo Inicialmente Estamos como Los cíticos De más de Ya los 70 años Recordando esos viejos tiempos En tierra derecha Vamos a hacer Un final De campaña Pues como estamos Viendo ahora Muy agresivo Con mucho ataque Personal Con mucha Desinformación A través Especialmente Como no existía antes Las redes sociales Que se han convertido En el instrumento Óptimo Para que los diferentes Candidatos Hagan sus propuestas Debatan Discutan Presenten Sus puntos de vista Y en términos generales Traten de llevarnos A los colombianos A un voto Que consideramos De tipo programático De modo que estamos En esos días En donde Petro ha lanzado Toda Como decimos En Colombia Ha puesto toda la carne En el asador Y por supuesto Que Rodolfo Hernández Ha sido mucho más Cauto Mucho más prudente Y no ha puesto Toda la carne En el mismo asador Como Petro Y nos tiene Un poquito A la expectativa Déjeme decirle Que ayer tuvimos En Acore En la sede Acore En Bogotá La presencia De la vicepresidenta De Rodolfo Hernández Quien Hizo su presentación Muy rápida Especialmente Ante todos Los soldados Suboficiales Y oficiales Retirados De la fuerza pública En Colombia Eso incluye La de la policía Antes había estado En la sede Acorpón Allá también En Bogotá Y también había Hecho su presentación En ninguna De las dos presentaciones La candidata A vicepresidenta Manifestó algo Sobre lo que ya Rodolfo Hernández Había dicho Por redes De que va a respetar Nuestro régimen Especial De asignación De retiro Pero como sea Que fuere La presencia De la vicepresidenta Nos envió Una voz de ánimo A todos los retirados Y en general En el país Se está hablando Mucho De las capacidades Gerenciales Que tiene Rodolfo Hernández Usted sabe Que él fue Alcalde De Bucaramanga Que es un empresario Un ingeniero Exitoso Y que parece Guiar al país Por el camino Ahora bien Vimos una encuesta Este martes La más reciente De la cadena RCN Más que una encuesta Vamos a decirlo Con el nombre técnico Un tracking Que da Ahora Puntos de ventaja A Rodolfo Hernández Sobre Petro Estamos hablando De 52 Versus 47 De cualquier manera El margen De error De casi todas Las encuestas Entra en el 3.5% Si esta tendencia Se mantiene Pudiéramos hablar Entonces de un final Tranquilo Porque lo que nos Preocupa mucho Que conocemos El talante De esta gente Es que la diferencia Sea por ejemplo Como en el Perú Que era de apenas Unas décimas Y que eso Entonces genere Lo que la hija De Petro Ha venido alimentando Que es el tema De la violencia Así es Carlos Las expresiones De la hija De Petro Pues fueron Inmediatamente Recogidas Por sus Contradictores Especialmente Por la Esposa De Rodolfo Hernández Y también Hay que agregarle A esto Que Gran parte De los miembros De lo que llamamos La primera línea En Colombia Que Perdón Fueron muy activos El año antepasado Pues han manifestado Que si El señor Petro No gana Ellos Se declararían Inmediatamente En cese Permanente En las diferentes Universidades De Cali De Bogotá Y aquí De Medellín De otras ciudades Del país Luego si Tenemos un ambiente Pre electoral Bastante Tenso Bastante Cargado Con una amenaza De violencia Que procede De la propia Campaña Del señor Petro Vamos a hacer Una pausa Mi querido Coronel De al regreso Vamos a hablar Justamente De su experiencia En materia De seguridad Y defensa El ministro De la defensa Diego Molano Ha garantizado A los colombianos El trabajo De cientos De miles De soldados Y policías Que a lo largo Y ancho De todo el territorio Colombiano Le garantizan Al pueblo Colombiano Su seguridad En los días Electorales Vale decir Durante este fin De semana electoral Más aún Ha habido un llamado Por parte del registrador Alexander Vega A que se acaten Los resultados Sea cuales sean Yo quisiera Que hiciéramos Un análisis De ese sistema De seguridad Y de este llamado De la registraduría Al regreso De la pausa Con nuestro invitado El coronel John Marulanda Enseguida regresamos Duélale A quien te duela Pastor Día Día К It Gracias por ver el video